¡Mamá! Profe, buenos días. El día siguiente del partido, profesor, ¿cómo lo vio usted? ¿Cómo lo vio el cuerpo técnico el partido de hoy, profesor? Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, la verdad que fue un lindo encuentro donde nos permitió visualizar muchas cosas. Tenemos que sacar muchas cosas para poder seguir trabajando, para poder seguir mejorando en el aspecto ofensivo como en el aspecto defensivo y obviamente que con rivales de estas características, rivales fuertes, duros, que tienen muy buen pie, nos permiten sacar muchas mejores conclusiones. Justamente viendo las falencias que usted menciona, profesor, hoy día también se pudo trabajar más en eso, ¿no? Para que el jugador pueda captar más las ideas y cometer menos errores dentro de los partidos. Claro, eso es la metodología un poco a la cual nosotros nos basamos, es ir trabajando sobre el error, cosa de que podamos, en el menor tiempo posible, poder ir corrigiéndolo y ya para el próximo encuentro no volver a cometerlo, es lo posible. Ahora también con la llegada de Mark y de Cummings, el equipo se refuerza un poquito más. ¿Cómo los vio usted en estos pocos días que están acá? ¿Ya fueron parte también de los entrenamientos, profesor, o no? Sí, bueno, los dos jugadores que ya mencionaste anteriormente se acoplaron ya definitivamente al plantel el día de ayer y obviamente que ya partieron con su trabajo de adaptación, que es lo que corresponde, sin apurar nada y esperemos ya dentro del próximo día ya poder tenerlos al 100 ya para que puedan ser parte del trabajo ya completo con el resto del plantel. Si bien falta mucho, profesor, ¿en qué porcentaje ahora se encuentra futbolísticamente el equipo? Por eso le pregunto para poder afrontar el próximo partido a mi historia. Sí, no es fácil, no es fácil. La gente y los hinchas piensan que esto de la noche a la mañana uno logra engranar 23, 24, 25 o 26 jugadores esto es tiempo y este tiempo es la cual nosotros estamos aprovechando para que entre ellos se puedan conocer adentro y fuera de la cancha y obviamente también poder llegar a un punto ya más de mayor resolución dentro del aspecto futbolístico. Así que yo creo que un poco en porcentaje es difícil poder llevarlo a porcentaje pero poco a poco ya el equipo se va a ver viendo mejor y futbolísticamente también vamos a ir demostrando cositas interesantes. Pero a nivel personal usted ve una muy buena perspectiva respecto al equipo? Sí, totalmente, totalmente. Creo que el poco tiempo que llevamos hemos visualizado un muy buen grupo como te dije anteriormente se han ido acoplando poco a poco fuera de la cancha en primera instancia y hoy día y hoy día ya estamos tratando de que dentro de la cancha pueda haber un acople mucho mayor y eso también nos permita buenos resultados.